Desde que empecé aquí en YouTube nunca, 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 nunca he podido ganar una maldita partida de Skyward En este video chicos vamos a despedir el 2017 jugando una partida de Skyward Dirán Nappa pero no le veo nada de épico a eso, o sea chicos la verdad desde que estoy aquí en YouTube cuando he grabado Minecraft Skyward Básicamente no he podido ganar una maldita partida, o gano chicos o tengo que hacer un reto épico que ustedes lo van a tener que poner en la descripción chicos Pero así que no se molesten chicos porque en este video voy a ganar la puta primera partida Tengo tres intentos chicos, si no pues ya saben un reto en la descripción, tranqui También quiero informarles chicos que en la serie de mods si muero pues tengo que hacer aparte de un reto Una skin de un nepe, también tengo que hacer pues una serie con suscriptores que la verdad me pareció una buena idea La verdad está bastante espectacular En este video vamos a despedir el 2017, o sea este va a ser el último video del canal hasta el 2018 O sea entienden porque va a pasar un día y después ya puedo subir otro video, entienden O sea, un chistecito Pues se va a tratar de que tenemos que ganar todas las malditas partidas Y que pasa, o sea como tienes que ganar todas las partidas, o sea por qué, o por qué si O sea por qué, porque soy un nabo de mierda que pues está aburrido y dice Pues quiero hacer esto y quiero sufrir, no Pues venga El woman este está viniendo y que venga, que yo lo espero Que si me bajan los FPS Que si me están bajando los FPS, o sea así de golpe O sea, what the fuck O sea, la idea de esto es ganar todas las partidas O sea, voy a jugar como unas 5 o 6 Y todas esas partidas las tengo que ganar ¿Y qué pasa si las pierdo? Pues es obvio, pues si las pierdo tengo que hacer un reto Que eso ustedes lo van a tener que poner A ver, o sea, esto lo corto Y como que no, como que no pasó nada Y como que no morí nunca, ok Ok, me parece perfecto O sea, la partida anterior, chicos, no contó Porque no pude decir que tenían que hacer Así que no contó Así que bien, chicos En este, si tengo que ganar todas las partidas que juegue ¿Y qué pasa si las pierdo? Pues tengo que hacer retos Por cada partida que pierda un reto, obviamente Esos retos pues los van a tener que poner ustedes en la descripción Puede ser algo muy hardcore O muy normal O sea, puede ser como Puta madre, no se me ocurre ningún reto Te reto a tirarte un huevo en la cabeza O te reto a, no sé Hacer una videocritica o alguna hueva de esas No sé, chicos Ustedes no, esa videocritica, eso chicos No, eso no Ustedes pónganme un reto, chicos Que quieran ahí en los comentarios Por cada partida que pierda O sea, la primera no contó Porque pues obviamente yo no había podido decir 5.5 Ok, nice Nice, nice Esto que es una perla de ender Uy, nice Es que estoy usando este text Que es nuevo para mí O sea, es como que ¿Qué es esto? Puta madre, no me jodan 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 Bueno, chicos Pues ahí ya pueden ir comentando El primer reto Puta madre O sea, voy a jugar unas 5 o 6 partidas Como dije Y pues En esas 5 o 6 partidas Pues ahí ya saben Lo que pasa es que soy superman Tengo jugando a verlos Pero quiero que se me suban los FPS a tope Así que voy a bajar toda esta hueva Joder, es que no tengo nada para pegar O sea O sea, esto no Es broma, ¿no? ¿Dónde está el otro cofre? O sea, miren como hoy O sea Miren como malditas voy O sea Tengo que ganar esta Si o si O sea Bien, o sea O sea, no sé qué comentar Estoy nervioso Porque no quiero perder O sea No quiero que me pongan putos retos O sea Y entonces No me acuerdo ¿Qué haces ese video? Porque estoy muy Muy pendejo O sea Pendejo Estoy pelotudo La O sea Ahora me saqué El texture pack Porque Es obvio que fue Fue culpa del texture pack Porque o sea Es imposible O sea ¿Cómo carajo? Con todos los gráficos Abajo del Minecraft O sea Me sigue haciendo la O sea 9 Y esto O sea Wow Wow Que aquí hay bastantes cofrecitos A ver Vamos a poner esto acá Perfecto Agarramos esto por acá Por acá Por acá Agarramos esto por aquí Y ya tenemos las re cosas Ula la brother O sea A ver Diamante 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 Voy full diamante ¿Verdad? Poder Poder Ok 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 O sea Estoy aquí en el medio WTF Pensé que ya había venido alguien Pero no No vino nadie Yo voy full O sea chicos Esto si me muero Es que Minecraft no me quiere para nada O sea Y es obvio que Si Minecraft no me quiere Pues No No voy a subir más ¿Qué te pasa? Vámonos Vámonos Ahí Pégale Pégale Que la flecha no se lanzan Vamos Vamos Lo matamos a flecha Nada Imposible O sea Miren 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 Yo le tiro flechas Bueno Ahí se cayó Eh No guacho 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 Miren O sea No Minecraft Literalmente Chicos Como notar Que un juego No te quiere ¿No? Bueno Así de fácil Darse cuenta Que te estás jugando Ah que gane el otro Mena Que gane el otro Mena 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 Tranquilo Brother Que aquí Aquí vamos con la people Bien 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 A ver Estamos en una partidita Todavía no morí Me parece súper extraño Que nos ha muerto Porque pues Eh No estaba jugando O sea Seguro Recién empezó Eh A ver Brother Tú 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 Brother Que te pasa Que te pasa Que te pasa Toma 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 Me voy A la red De tus abuelitas Vete Brother Aquí no te quiere Nadie Pero que no explotó Whatafuck No Y se me está La Que te Paz Que Malísimo Bien Nos encontramos En el mapita De París Y va a ser La última partida Chicos Así que Esta Vamos a tener Que ganarla Si o si Así que Yo creo Que No voy a hablar Casi nada Porque quiero Concentrarme a full No quiero perder O sea Me están De armadura No me dieron Un carajo Pero me dieron Dos arcos Que ninguno Nos empuje Pero que Hay unas botas Acá Ah salió And abajo Seguro No me dieron No me dieron para decir no guacho ese ese punto es más manco que yo se lo juro no pueden ser más manco que yo sea como 40 flechas de lancé que el flaco ni me miraba o sea yo estoy alucino alucino chicos con esto no sé si tenía el volumen todo bajo pero bueno ah así que broma pues está fácilmente dónde estás los consiguos están la otra punta a llana lo vieron todos los mismos todos los vimos perfecto vamos creo que en un momento Vamos, 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 vamos chicos, vamos, 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 vamos chicos, vamos, bien, 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 ganamos, 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 perfecto chicos, perfecto, perfecto, wow, me da rabia es que justo la última puta partida, ya saben chicos, son como unos 3, 4 retos son, también chicos, voy a estar inactivo una semana más o menos, o sea, no voy a poder subir videos por una semana, supongo que el último video que voy a subir va a ser el 2 y ya después como hasta el 9 no voy a poder subir otro video porque me voy a ir una semana de no más de viaje y después pues si voy a poder estar editando y subiendo videitos para ustedes chicos, así que nos vemos en el siguiente video, ya saben, déjame tu like hermosito, comenta, comparte, inscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente video. Adiós, ay, por cierto, bro, sígueme en Twitch acá abajo que voy a empezar a hacer directitos, espero que tengan un muy feliz, eh, 2000, feliz año nuevo, ¿no? Feliz año nuevo chicos y nos vemos en el siguiente videito, nos vemos en el 2018, adiós.